Un nuevo video, un video de Mario Kart 8 de Luz Por fin, me ha llegado Y voy a escudar a la planta carnívora de Mario Kart Una carta que me gusta Un cubalo Aquí están las plantas carnívoras, vale? Y con estas plantas carnívoras Bueno, te la coman a uno Después Hay una carta Y esta carta te lo salvan Por la... Estos son los globos Globos y las bombas Hay uno así, pero hay un nuevo globo Ese es de moneda Vale? Y queda uno Bueno Ya no lo voy Esto no Este es el favorito Este es el favorito Este es mi favorito Me encanta la moto A ver si da puento La moto, la moto Ah! Ah no! Esta que buena A ver Esta Equipo Atube Que no, bueno Este que le voy a dejar la primera Esta es muy fácil Hacerla ¿Por qué? ¿Por qué qué? Mira, ahí no me muestro la caula A ver que hay otra caula Que yo no puedo enterarme No Mira, y el dinero El dinero La caula que yo os digo A ver, me van a tapar Seguro 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 que me tapa Seguro que me tapa A ver A ver A ver Vamos Vamos allá No se que la caula esta Ahora es a mi Es a mi amigo Los amigos Vale No Planta grande Vale Bueno De todo Esta es una huella No Me da mal Menos mal Vale Vale Bien Voy a tapar encima A mis amigos Voy a por el otro A ver los que no me pillen ¿Por qué hay uno ahí? No No me caches a la mala Me caches a la mala Fu Que poquito tomos Lo que Esa que una No me gu爾 Un buen Un buen Un buen la cosa